Y en Valencia del Ventoso, las chivitas más jóvenes de nuestra Vero... ...tienen muy claro que hoy necesitan toda la atención de su dueña... ...así que hay que coger sitio en primera fila antes de que llegue. Venga, que ya traigo aquí la leche para llenaros las barriguitas. ¿Qué hoy van a decir? Esta hoy no quiere madrugar. Hoy voy a echarles lo de la diarrea antes de que me pase, lo que me pasó con las grandes. Así que antes de meterme dentro, que luego ya no me dejan ni moverme, se lo voy a preparar. Que no sabéis lo que te voy a liar otra vez con estas, que aquí como las diarreas van y vienen... ...na más que la temperatura se bajan por las noches, pues a ellas les entra ya la diarrea. Esto es como a los bebés, se lo he hecho la leche para engañarles. ¿Ellas tienen diarrea? Pues yo a la amizalitis, a la alergia. ¿Ellas se ponen con pulmonía? Pues yo un dolor de piernas y así... y no acabamos. Esto está listo, voy a entrarme con esta para colgársela. Y veréis ahora el cuadro, las que me lian. Que ya he tenido que cambiar el método porque ahí dentro ya todas juntas es imposible. Así que ahora lo que hago... ¡Ay! Para afuera todas. Ahora me meto las cuatro o cinco más chiquititas. Venga adentro, a ver. Ya se me ha colado por ahí una. Venga, cinco para adentro. Por aquí se están adelantando. ¿Ya habrá por allí alguna cogiendo la leche sintetina ni nada? Que meten la cabeza igual que si fueran perrinos. Se ponen a chupar de los cubos. ¿Qué hacéis ahí? Mira, 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 mira. Ya ni tetina. No, no, mira, mira, mira. Que meten el hocico, vamos, hasta adentro. Ya, venga, se os voy a dar ya. Venga. La madre que la has parido. Venga. El juego cada vez se complica más. Que ahora tiene un mes y medio. Que pase otro mes y medio por ellas. Que encima ya luego, para cogerlas, no veas tú también lo que pesan. Ahora os va tocando. Al que le vaya tocando. Venga, uno más. Por aquí no más que tengo cuatro. Las pones en el cubo y ya no hay quien las pare. Venga, ahí. Una por una. Mira. De ahí no van a sacar nada, pero bueno, con eso se entretienen. ¿Verdad? Si las dejas te comen los dedos. Y total, que los bocajes te pegan son chicos. Mira. Dientes. Bien que cuando te agarran no veas tú con los dientes. Mira. Y total, no los tienen afilados. Esta, como es la que tengo un poquito peor, le voy a dar directamente el chute por la boca. Porque como además animalito es la que menos va a mamar. Porque no le apetece, la verdad. Se lo voy a dar directo para que la medicina le haga efecto. Si no, claro, está. Que como... Espera que se lo mame del cubo, pues no se lo va a tomar. Esa hay que llevársela para abajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Al resto lo de aquí fuera. Sabéis poco. Venga, la última ronda. Aquella que está allí no es que no le quiera dar. Es que no mama porque esa, esta cría con las cabras y la estoy trayendo ya para arriba para que aprenda de estetarse poquito a poco. Pero es una cabra loca que se nota que no está a la mano como esta. Vamos. Ya se lo están acabando. Mira. Ya las últimas escurrajas. Ya está. Se acabó lo que se daba. Ay, qué guapa estáis, madre. Pero como en toda casa, siempre hay una favorita. O yo os voy a enseñar la mía. Que además tiene un número especial. Y como no, pues iba a ser el número 13. Que no se lo he puesto a posta, ¿eh? Le ha caído como le ha caído. Entonces estoy siempre con el llegará, término o no llegará. Pero bueno, de momento está muy bonita. Está gorda, no tiene diarrea. Pero le vamos a poner un nombre así que rompa un poco con la mala suerte que pueda tener. Así que le vamos a poner afortunada. Para que no le pase nada y llegue a ser una cabra como su madre. Bienvenida, afortunada. Así que te voy a dejar con la barriguita llena con tus compañeras a descansar la lechecita que te has bebido. Bueno, chicas, a otra tarea. Se sigue la mañana. Nos ha quedado claro que la energía de estas pequeñas cada día va a más. En fin, qué poquitos biberones os quedan ya, chicas. ¡Gracias!